El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Vámonos! 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 A vos si me agrada, que nos vamos entendiendo Yo soy puro Michoacán, y también traigo algo bueno Que ven esta lavadita, es la que me quita el sueño Ahora que estamos reunidos, hay que cerrar un buen trato De lo que se da en Guerrero Cuando usted quiera le mando, a Michoacán o a Morelos La cosa es seguir jalando Mi parte compa Roger, sabe que estamos puestos A hacer buenos negocios, como que soy de Morelos Vario la pena enfiestarnos, con gusto mi compa Aurelio Hay que disfrutar la vida, primazo no se me aguiten Ahorita que estamos vivos, compita hay que divertirse Que al cabo mundo ahí te quedas, siempre habrá quien nos critique Así nomás quedó Mi ranchito quedó abandonado Desde que se fue, se fue, se fue, se quedó, mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!